Bueno, estamos con Neymar, muchas gracias por atender a Mundo Deportivo ante tu partido número 100 con el Barça. ¿Qué representa eso para ti? Para mí representa mucho, porque siempre fue un sueño de jugar aquí en Barcelona, de jugar en Barça. Y desde niño tengo este poder de querer jugar en Barcelona y estoy haciendo 100 partidos. Para mí es un gran honor. Ya son muchos y hay para escoger de todos. De momento, ¿con cuál te quedas de todos ellos? Todos son muy importantes. El primero de la final de la Champions, creo que son muchos. Pero me quedo con la final de la Champions. ¿Uno de los goles que hayas marcado hasta ahora con la camiseta del Barça en estos 100 partidos? El primero contra Madrid. Mi primera temporada y mi primer clásico, mi primer juego contra Madrid y ha marcado. Para mí siempre me queda en la memoria. ¿Y algún partido que hayas acabado, sobre todo en el Camp Nou? ¿Alguno especial del Camp Nou? ¿Alguno especial del Camp Nou? Tengo muchos también. En el Hatriki contra Celtic en la Champions, muy importante también. En el Camp Nou, al final del Copa del Rey, hay muchos. Mañana contra el Sevilla, no está Leo, no está Andrés Iniesta, no está Rafinha. Hay varios compañeros que faltan. No sé si a ti te gusta el asumir responsabilidades y tirar del carro. Lo has demostrado en Brasil, lo has demostrado con Santos. ¿Mañana es el día para que Ney asuma responsabilidades? Siempre estuve con las responsabilidades, desde niño, en Santos, en Selección también. Pero aquí no es diferente, todos los jugadores sabemos de nuestra responsabilidad. Sabemos que tenemos que hacer dentro del campo y voy a hacer de todo para ayudar a mis compañeros. ¿No te asusta el reto para nada? No, no me asusta nada. Difícil. Otra cosa, ¿cómo está Leo? ¿Cómo estás viendo cómo va de su recuperación? Está mejor que el campeón, por ejemplo, que es una lesión que no está bien, pero está bien. Me veo muy contento. En el último partido en el Camp Nou, hubo algunos pitos que al entrenador no le gustaron para nada. ¿Te sorprendió a ti desde el campo? Sí, me sorprendió, pero a nosotros no nos gustamos cuando nos pitan, pero aparte del fútbol sabemos. Pero nos quedamos muy tristes porque intentamos hacer de todo dentro del campo para tentar la victoria para Barcelona. ¿Qué le dirías a esos aficionados que el pasado domingo hospitaron? No, que estén con nosotros como la temporada pasada, que creen hasta el final, hasta el último minuto y estando con nosotros creemos que somos más fuertes. Y la última, ya son varios títulos los que has conseguido con el Barça. Este año se está poniendo de momento un poco más difícil por las numerosas lesiones que habéis tenido hasta ahora. ¿Cuál es el objetivo y dónde ves las metas del Barça para esta temporada? El Barça es lo mismo de la temporada pasada, de intentar ganar todo y empezamos, nos cuesta empezar la temporada por las lesiones, por todo lo que estamos pasando. Pero lo que estamos pasando es para ahora y luego adelante creo que no vamos a pasar más nada y lo vamos a disfrutar mucho. Y la última de todas, se ha hecho ya publicar la primera lista del Balón de Oro, no sé si encuentras a faltar a alguien ahí y para ti que representa volver a estar ya en esta primera lista. Estoy muy contento, muy feliz por estar otra vez en la lista y espero hacer mi trabajo, ayudar a mis compañeros, haciendo goles, haciendo lo que me dé ganas dentro del campo y seguir adelante. Claro que quiero estar entre los tres, entre los mejores, siempre es muy bueno. ¿Leo es el favorito? Para mí sí, para mí es mejor. Gracias. Gracias.